¡Suscríbete! Es la Toyota lo que dice esta pendeja Pero si gana el Byron, el Maglar encena Uy, sé muy bien que aparte yo te pego Te vas en el Lambo, pero te inyecto veneno Esto parece psicología en proyectos Responde el argumento, pero nunca mis conceptos Por eso es que tú no eres tan perfecto Ya vi la transmisión, podría hacerme más directo Si me vale verga lo que digas y no dices nada Quiero que sepas que esta es mi casa Y antes de tirar populistas en mi plaza Te vas con tu patada en el culo y de regreso pa' Tlaxcala De regreso pa' Tlaxcala Porque tengo un compromiso pendiente en la casa con mi mamá Ella sabe que vine a la plaza a disfrutar Pero también voy con ganas de venir para campeonar Si hablamos de mamá, es mejor la mía Me da consejos, cuida a mi familia Me dice que no drogue, que no me vaya a la esquina Si hablamos de drogas, ella es mi heroína Es heroína Es una mamada por lo que tiran Lo que no sabe es que el puto Byron se viste cristalina Y tu novia se llama Cristalina Se llama Cristalina lo que dice esta pendeja ¿Qué? ¿El bigote qué? Si tú no me pegas, te vas con rap pero aparte no enfrentas Tienes el pie bastante grande pero yo dejo más huella Si dejas más huella Igualmente no importa la silueta con el coche que atropellas No te das cuenta si eres feca No importa la pista del perro sin carretera No me importa lo que diga el rap si no es crazy Que yo lo atropello pero está muy imbécil Dice que yo voy a atropellar a alguien Yo soy boxeador y te atropello Soy Gervonta Davis Es Gervonta Davis Si quieres rapear con la misma technique Luego te dice confetti Porque rapea a crazy y spiderman como a menzi Luego de hacer lo mismo puto quítate el stencil ¿Qué dice este güey? Si no tiene rimas y aparte yo sí lo sé Pero si les digo que está grande el bastardo Me aplica la de todavía tengo 19 años 18 pero siguen contando Vivo creciendo y a la par vivo madurando Tengo 18 años mi credencial va anotando Pero te rapeando puto llevo 20 y tantos tantos ¡Fuerzo aplauso, Max! Güetes, pasa uno en 3, 2, 1 ¡Río Palabairo!